Ya está lo que yo quería Qué tragedia, oye, qué barullo Si yo me hubiera bañado, como tanto me sintió En vez de María Cristina, el muerto no fuera yo En vez de María Cristina, el muerto no fuera yo Ya está lo que yo quería Ya está lo que yo quería Se murió María Cristina, con un baño que se dio Se agarró una pulmonía y el diablo se la llevó Oye, qué tragedia, oye, qué barullo Si yo me hubiera bañado, como tanto me sintió En vez de María Cristina, el muerto no fuera yo En vez de María Cristina, el muerto no fuera yo Si yo me hubiera tirado al río, nene El muerto no fue Si me hago caso, María Cristina, oye, bien El muerto no fue Ay, que yo me hubiera dado, no, 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 de jamás El muerto no fue Ay, María Cristina, que bueno, fluya El muerto no fue Ay, que yo me hubiera dañado, María Cristina, oye, bien El muerto no fue Ah, que yo me hubiera dado la pulmonía El muerto no fue Si yo me hubiera dado la pulmonía Ay, lo que el agua está va muy fría, oye, bien El muerto no fue No, 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 no. No, 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 no